¡Suscríbete al canal! Os unís al servidor y hay diferentes canales de chat, de lo que sea, donde podréis compartir. Hay muchísima gente, ¿vale? En estas dos semanas se han unido, no sé, 2.000 personas. O sea, tiene un montón de vídeo al servidor. Hay un canal específicamente para Repentance. La gente suele hacer streams en los canales de voz. O sea, que la gente se une y ve las partidas de otros. Está muy, pero que muy bien. Y hay un canal llamado Isaac Mods, donde podréis ver, consultar todos los mods que yo utilizo. Todos, ¿vale? Y así de sencillo. Vas a probar a Cadáver. Un personaje muy interesante, ¿vale? Que empieza con el Duke Heart. Este es el activo que te da corazones podridos. Solo puede tener corazones podridos, si no me equivoco, aparte de los de hueso. Y también introduce ciertos objetos nuevos. Cofres nuevos también, los cofres podridos. Que solo te pueden dar consumibles de podredumbre. Y... un poco más, no me acuerdo. O sea, es una expansión. Bueno, una expansión. Es un mod, expansión, entre comillas, muy interesante. Y quiero probar a este personaje, ¿vale? Y creo que tiene desbloqueos también. A ver, Duke Heart. Vale. No ha hecho nada. ¡Tarán! Creo que convertía... No puedo cogerlo. Tiene un montón de daño. ¡Ah! Me acuerdo. Tiene una velocidad de ataque fija, ¿vale? Y en lugar de aumentar su velocidad de ataque, aumenta su daño. ¿Vale? Es bastante curioso eso del personaje. Tiene 1,5 de velocidad de ataque. No puedes modificarla. Y los objetos de velocidad de ataque los convierten en daño. Muy interesante. ¡Hostias! ¡Pok! Pues no me baja la velocidad de ataque. ¡Hostia! Bastante Pok, ¿no? No soy muy fan de... de Ipecac. Pero oye, ¿si me lo regalas? Pues tampoco le voy a hacer asco, ¿eh? Lo que es muy pequeño, ¿no? El Ipecac este. Ah, tiene... tiene muchas sinergias con otros... con otros objetos este personaje, ¿eh? Vale, ¿dónde voy a hacer las aras secretas? Es que ya que tengo Ipecac, ¿sabes? Vale, aquí nada. Aquí, aquí a la derecha, evidentemente, ¿no? Estaban las rocas. Vale, muy pocho, esta tienda. Los corazones de alma, como veis, los conviertes en compañeros. Está muy guay eso. Pero un montón de compañeros, ¿eh? No creas que dos o tres. Vida hacia arriba y me da un corazoncito de hueso. ¡Qué bonito! Es que el corazón de hueso funciona básicamente como un corazón normal. Quiero decir, el corazón normal, el corazón rojo... te permite recibir dos impactos. Pues el corazón de hueso es lo mismo. Corazón de hueso más corazón podrido, ¿sabes? Dos impactos. Nice. Creo, si no me equivoco, que tiene desbloqueables. Por cada... Por cada fase... Bueno, fase, vos que vayas matando de los tochos, por cada marca de la completion marks, vas desbloqueando cosas nuevas, si no me equivoco, ¿eh? O sea, un personaje muy, muy completo. Un mod muy completo. Se lo han currado. Se lo han currado bastante. Las cosas como son, se lo han currado. Mira, pum, pum. Cadáver se llama el mod, ¿vale? Por si lo queréis buscar en... Pues eso, en mi Discord. O podéis buscarlo vosotros mismos en la... en la workshop de Steam. Lord of Light, te voy a reventar. Un placer, amigo. Un abrazo. Uh, vida hacia arriba, papi. Vale, pues, hacemos modder y nos la quitamos de encima ya. Mira, al pulsar el tab, nos pone la completion marks a la izquierda. A ver, si lo puedo bajar a modder ahora. No tengo llaves. Pam. Bueno, os voy a decir... Que es lo que desbloquea cada cosa. Aunque creo que era un vídeo, ¿no? A ver, dame un momento que lo busco en la workshop. Y lo vemos juntos. Cadáver, derrota en Expansion. Ah, mira, desbloqueables. Ah, desbloqueas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete objetos. ¡Qué guapo! Cadáver solo tiene un ojo. Por lo que su tasa de disparo es de 1,5 por segundo. Vale, todos los pickups de Tears Up o de Tears Down equivalen a un multiplicador de daño. Solo puede tener corazones podridos y corazones de hueso. Solo puede, eh... Puede coger corazones de alma, pero se convierte inmediatamente en aliados. Convierte todas las futuras moscas azules en locust. En moscas de otros colores. Las tochas. Empieza con el Yukar, no sé cuánto. Está guapo, tío. Tengo tres corazones, ¿verdad? Creo que el personaje está muy bien pensado. Está muy bien pensado y muy bien equilibrado, eh. No tengo llaves. Además, cuantos más corazones podridos tengas... ¡Uf! Cuantos más corazones podridos tengas, más moscas generas cada turno, tío. Cada turno. Como si fases tú un RPG. Cada turno no, cada... Cada habitación. Perdón. Cada turno, ¿sabes? Vale, hay caminitos para aquí, pero quiero entrar aquí. El clicker. Transformate en un personaje diferente. No, thank you. Vaya mierda, ¿no? El clicker. Uh. No puedo cogerlos, qué pena. A ver. O sea, que si consigo un BF, lo rompo, eh. Un BF estaría increíble. Vamos a entrar aquí. Hola, brújula. Me gusta. No voy a coger píldoras. A ver, sale de dados, pero no tengo llaves. ¿Querías llaves? Toma llaves. Uh, forget me now. Perfecto. Podemos cedearnos un poquito más. Espérate que no quiero cogerlo aquí, eh. Esta moneda, por cierto, tiene un 5% de probabilidad de desaparecer cada vez que la coges. O sea, puedes estar así un año entero. Si ese 5% te favorece, puedes estar cogiendo esa moneda todo el rato. ¡Papam, pam, 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 pam! Hostia, es el arma de Azazel. Hostia, cuántos corazones podridos, ¿no? Estoy jugando muy clean, eh. Ahí no puede estar. Puede estar aquí, ¿no? La habitación super secret. No, aquí. Tiene que estar aquí a la derecha. Efectivamente. Confesionario. No me quiero arriesgar. Toma. Porque no sé cuánta vida tengo. Tengo 3 corazones de hueso con los corazones de estos cargados, ¿verdad? Buenas, Heria. Pfff, el cinturón. Pero vamos a ver qué porquería más gorda. Eh, demonios no voy a entrar. tan, 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 tan. Vamos a hacer Forget Me Now. Dame. tan, 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 tan. Lo que saldrá desbloqueado... O sea, cuando desbloquees algo... Eh, no tiene animación de caída. Qué pena. Cuando desbloqueas algo, ¿saldrá alguna animación de desbloqueo? Estaría muy bien, eh. Uh, el penique he chupado Me gusta, eh Mucho más que este El negronomicón No me hace especial ilusión, eh Pero bueno, voy a intentar cogerlo Simplemente para el bookworm, ¿vale? No, me he equivocado ¿Qué era tirar esto? Me voy a llevar este trinque que el otro ¿Cuántas veces me pasa eso, tío? Constantemente Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Hola Toma Asquerosos Diplopia Diplopia se puede venir, eh Diplopia se puede venir Esto Diplopia hay que llevárselo, 100% Poggers Y... ¿Esto por qué no? Ace of Spades Me gusta Me gusta Ace of Spades, la verdad ¡Pero me cago en la puta! Eso me pasa por haber roto todos los bloques ¿Esto qué es? The Hermit Vale Acabo de verlo así de refilón Un poco chetín Oye, un SSL teniendo IPK Un SSL, perdón Un Brimstone teniendo IPK No es tontería Pero es que Ya sabéis que a mí los ¿Cómo se dice? Los pactos con el diablo En Repentance No Hay un mod que los modifica Y los mejora, eh No, no No me lo he puesto todavía ¡Uh! Dinerico Vale la pena, tío A ver, me están dando objetos Super pochos Salvo IPK Todos los demás objetos que me han dado Son pochísimos, tío Por Dios Y la habitación super secreta ¿Dónde cojones está? ¿Puede estar aquí arriba? Era una probabilidad Supongo que aquí a la izquierda Sí Podría donar vida, eh E ir cogiendo eso Pero vamos Me llevaría 20 años ¿Cómo hago esto? Por Dios Esa habitación es mortal, tío De verdad Esta habitación es horrible Gracias Hombre, puedo hacer esto Y más que sea llevarme la carta Buen combate Me ha gustado Voy a ir a por mother, ¿vale? Vamos a ir a por mother Y nos quitamos a esa cabrón O a esa cabrona De una vez por todas ¡Más corazones eternos! A ver Es súper raro Que salgan corazones eternos Súper, súper raro Pero saldrán corazones eternos Y se me convertirán En corazones de hueso Supongo, ¿no? Si cojo un corazón eterno Saco de peniques Voy a llevar esto mejor El Anc Vía eterna Vale Tienda Mr. Me es la hostia, eh Me gustaría poder gastarme Diplopia A ver Biblia Tenemos el afín Estamos a uno de bookworm Me gustaría mucho Llegarme Mr. Me A ver si podemos gastar Diplopia en este piso Si me sale El ángel Toma Pildoritas Algo bueno Suerte hacia abajo Tears down Me quita 5 de daño El tears down La madre que me trajo Al mundo Vale, espérate Bueno, envenenate, ¿no? Deberías envenenarte Porque PKK envenena Y aunque esté cerrado Debería envenenarse igual Voy a instalarme Muchos personajes modificados Os lo aviso ya Tears down Me cago en tu puta madre Voy a tirar esto Intentaremos conseguir Todo lo de los personajes Modificados también ¿Puedo estar aquí? ¿Y aquí? ¿No? Vale, facilito, ¿no? Ángeles, por favor Bien Y esto me da daño Esto me da daño Intervención divina No me gusta mucho, eh Pero bueno Cabrón Puto Gabriel Qué roto está Déjame en paz De hecho Voy a tirar ya el Diplopi aquí Me he convertido en serafín Ay, mierda Las estatuas azules Las estatuas azules Los fogos azules Bueno, no importa Vamos a por la llave Bastante fácil el boss Estoy contento Por romper el espejo, eh Y liarla Maravilloso Una marcada Cuántos compañeros tengo Por Dios Por Dios Cuántos compañeros tengo Tengo hasta sanguijuelas Eh, ¿qué me ha pegado? Coño, el cupón ¿Me llevo el cupón o Mr. Me? Diría que el cupón es mejor, ¿verdad? Sobre todo con pactos con el diablo El cupón es mejor Porque es 100% efectivo Ay, cuidado No quiero matarme Escucho como una pequeña explosión Una de las moscas, ¿verdad? La rota Buah Reventa Speedball No me gusta No me gusta mucho Confesionario No Nice Bueno, vamos Ya tenemos la llavecita Hasta luego Por aquí No, por aquí no Vamos súper bien Lo que Tres corazones Es muy pocho, tío Podemos ir a dos ¿Verdad? Sí Tres corazones es muy pocho No hace falta más Es que conseguir vida Con este tío es complicado Realmente Porque los Los Cruz of the blind Qué asco, coño Los corazones de alma Y supongo que los negros También Los convertirás en aliados Entonces ya por ese lado Complicado Luego vida roja No puedes tener Por lo cual Toda la vida hacia arriba Que consigas Me imagino que provendrá De los objetos Que te den vida Hacia arriba Y encima son corazones De hueso Que los puedes perder Por eso estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Lo que Pego Buenísima Chicos Ahí no puedo entrar Bombas Ah, bueno Y dije Voy a guardar bombas ¿Para qué coño? Si te digo IPK Bobo Uff A ver si me dan ahí Health down Tío Me están dando Todos pildoras De mierda ¿Esto qué es? Hanged man No me interesa Lo más mínimo Caniquitas Caniquitas Probabilidad de disparar un diente Nada, prefiero el del dinero Ese de las canicas Teniendo un buen Buen valor de suerte ¿Sabes? Está guay Pero bueno Vale, he perdido un corazón de hueso De gratis Acabo de perderlo Absolutamente de gratis Qué rabia Tío Because Y Pekak Oh, qué rabia Tío Me lo va a llevar todo Caja de alabaster 4,5 volt Pero voy a llevarme primero esto Por si me sale pacto ahora Y es del diablo Resistencia a las explosiones Qué jodida maravilla Qué suerte Qué suerte Tío Ah, verdad No puedo cargar esto No puedo cargar el cupón Lo cargo con daño Vale, esto es medio Donation Esto no me vale para nada ¿Por qué no hay música aquí dentro? Nah, voy a por mi caja de alabaster Y cojo ese corazón Es que cómo genero vida, chicos Estoy muy jodido con el tema de la vida Estoy muy jodido con el tema de la vida Dos corazones no me valen para absolutamente nada Ole Tres carguitas No está nada mal Buen combate Vale, snack Vale, fantástico Y nos va para abajo Me da pena dejar el cupón Me da bastante pena dejar el cupón Porque si ahora me salen pactos con el diablo Me va a venir genial Pero confiemos en que me salga Angelitos Por eso tengo dos llaves Uno Tengo dos llaves de nivel uno Qué raro Pensé que al multiplicarlas con diplopia Se convertiría en una llave completa Pero no Joder, cuántos corazones podridos Por Dios Esto, desde luego que no ¿Y esto? Es que el de Donkey Es que no le daré para nada, tío Y Crawl Spaces No me sale ni uno Ace of Hearts No me vale para nada Esto tampoco La batería tampoco me vale para nada Esto, hijo de DT Estas ruedas de carne Me recuerdan a los Esqueletos en rueda Del Dark Souls, tío Toma Ay, gracias Corazositos de alma Maravilloso Para la Buster Por Dios Buena Eh Esto está mal Realmente Porque puede haber rocas marcadas Una mierda para mí, ¿no? Tío, ni un Crawl Space De verdad Y píldora mala Y píldora mala, seguro Experimenta el peo Me ha quitado daño O sea Tier Delay Píldora mala Ha sido una píldora mala Ha sido una píldora de mierda Corazones de alma Corazones de alma Por favor Eh, no sé Algo que valga la pena Por Dios No, ya vengo Crawl Space O algo No, nada Tampoco Ay, por Dios Como detesto Ay, mira Tengo un hueco De corazón normal What? Un hueco de corazón normal Pensé que era de hueso Pero no Es normal Ah, o sea Que sí que puedes tener Contenedores de corazón normal Pero claro Todos los corazones que consigas Son podridos Vale, 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 vale Pues eso está bien Eh De aquí Nada O sea Nada Thank you ¿Qué probabilidades había de eso? O sea La única Z Aislada del mapa Pum My Murron Qué maravilla Ángeles, por favor ¿Dónde estás? Ay Quita Nada, tío Bueno, esto es muy bueno, eh Vale Pum Pum Alabaster Once de daño Vale, estamos en minas dos Por lo cual hay que pincharse Hostia, es que me puedo puto morir, eh Literal, me puedo morir ahora mismo Vale, puerta abierta ya Gracias Gracias Gracias, lindo Dame más A mí lo de pincharte Para entrar en mausoleo O sea Pincharte una vez Lo entendería Tener que pincharte dos veces Es que Eso te puede joder la run, eh Bueno, a ver Puto ladrón Dame algo que valga la pena, ¿no? Es que bombas ya no me interesan Se las voy a dar todos A ver, puto ladrón Madre mía Vaya Vaya ladrón de mierda Vale, ¿he cogido la llave? Tenemos la llave Correcto, vámonos Gracias ¿Cuál son ese alma? No Qué grande Ese Magic Moon ¿Verdad? Vaya Puck Eso ha sido un momento Puck Brutal Vale Vamos por la izquierda Por la derecha Nada, voy por la derecha Sin miedo Momsbra ¿Y esto qué es? Dio Ah, no Dio no D100 Dio Siempre digo Dio, tío Y es puto D100 Dio Joder A ver, un D100 No está mal Es que es para pensártelo Pego muchísimo Pego muchísimo, tío Y las moscas también Porque las moscas escalan con tu daño Recordadlo ¿Eh? Un Dio Coño Bobo Vale Se mueve en espiral No sé qué No, no No me gusta Tío, ¿os podéis creer que no ha salido ni un solo Crawl Space? O sea, yo no me lo creo Qué barbaridad, ¿eh? ¡Uh, un corazón eterno! ¡Qué rico! Vale, adiós al corazón eterno Buenas heridas Un corazón de hueso también ¡Uy, qué rico! Esto sí está rico Vale, antes de perderlo Voy a recuperarlo Joder, corazón eterno Me duele en el pecho verlo perdido Ok Uf, estoy por llenarme la mano del mono, ¿eh? Que es una salvada de culo Me lo voy a llevar Total, pero que queda de... De tiendas y demás ¿Dónde está? Ah Asquerosa Esto lo puedes reventar, por cierto ¡Ahí va! Mmm, ghost baby ¡Ahí va! Y otro corazoncito ¡Qué rico, papá! ¿Y aquí qué hay? ¡Eucarist! Siempre hay probabilidad de... Sale de ángeles No está nada mal, ¿eh? Oye, ¿ni un corazón de alma? ¿En serio? Vuestros muertos pisoteados Vámonos por abajo Bien Buenísima Yo llena dos A ver, tenemos desafío arriba ¡Coño! No lo vi, ¿eh? ¡Uy! ¡La crit card! No está nada mal Hostia, voy a guachot Bien Aquí podría entrar Porque si tengo esto cargado Sí, puedo entrar aquí Además, vuelo No hay problema Bien, maravilloso Cuidado que no quiero perder El... Corazoncito de hueso ¡Ay! Gracias Jeje Bienvenido eso, ¿eh? Muy rico 50 de daño Es que este personaje es increíble, tío Porque puedes no conseguir Ningún objeto de daño Y simplemente con los de tier delay Aumentarlo Hasta el puto infinito Experimenta el fiel Te la metes por el A ver, ¿qué dice con lo de HD? Will not decrease with HD Vale Rainbow Baby Coyonet Podríamos sacar Coyonet, ¿eh? ¿Cuántos tengo de Coyonet? Solo tengo uno, ¿no? Que es Ghost Baby No tengo ninguno más ¿Esto? O la caja secreta No, voy a llevarme esto, fíjate Bueno, podemos sacar Coyonet De alguna manera Vamos a por la tienda En la tienda puede haber un Coyonet King Baby O alguno de estos, ¿no? Badding a Bugs Por favor, un corazón de alma, coño Que no pido mucho ¿Está aquí? ¿En la sala secreta? No Joder, vaya tienda más triste Bueno, mira Es worth it Porque puedo meter aquí Bueno, ¿esto qué es? Ah, de full Voy a darme la credit card Por si por algún casual Ah, no No puede salirme Voy a decir Si algún casual me sale Pacto del demonio Pero no puede salirme Pacto del demonio Tengo Eucarist ¿Y esto? Make your small Está muy bien No puede salirme Eh, perdón Sala del demonio Tengo Eucarist Saldrá siempre Ángeles Bueno, había suerte con la tienda Es una mierda Bueno Voy a ser peor, chicos Bueno, me ha dado Ah, claro ¿Habéis visto? Me ha dado tier delay Porque es mi estadística más pobre Y me lo ha transformado en daño Buena combinación, la verdad Maravilloso Eh... Voy a coger esto Voy a coger la Polaroid ¿Vale? Si hago la Borrush ¿Perderé esto? Creo que no, ¿verdad? Es un poco pocho todo, tío Pero bueno Me falta una llave, eh Crack Porque tengo una completa Pero la otra está a la mitad Dámela tú Dámela Uh... ¿Cómo es technology con esto? ¿Cómo? 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 Pues no me hace No me hace mucha ilusión, eh No hace mal daño Pero no me hace mucha ilusión Bueno, está guapo el combo, eh Lo único que me ha quitado muchísimo daño Me ha quitado una barbaridad de damajes Qué pena A ver, no está mal Mira el daño Es una locura el daño, eh Ay, gracias Alabaster ¿Holy Mantle? Y sangre del mártir Maravilloso Maravilloso Me ves Pues esto es bien, press Pues la voy a usar Soy una puta máquina de matar Soy un monstruo del Doom Ahí va Me jodí, manto Cabrón Es que un rayo, una vida, eh Mira, mira, mira Un rayo, una vida Facilito, ¿no? Uh, dale Builder sin identificar ¿Qué puede ser? Speed down Bueno, es herir Espérate Y... Me acredita Aquí está ¿Dónde que vas? Oye Mi mano del mono Me la llevo La mano del mono Es una salvaguarda Bastante guapa Bueno Es que hay demasiada mierda En el suelo, tío No paro de coger las cosas Joder Joder Jaja Abreme aquí Que se lo explico a este Loco No le doy No le doy al ojo Ahora Vale, cuidado Que no quiero perder el corazón Uh, me han dado otro Maravilloso Vale Mother Voy a por ti, cabrona Uh Mi espaldita Pum Ah, el curse of the lost Mira, sale ya marcada La... La voz rush Vale, he perdido un corazón de hueso Pero me lo devuelven aquí Jeje Gracias Coyoinet con technology Que rico, ¿no? Hala Sale secreta sin querer Estaría genial un Spoonbender Uff Spoonbender Con esto sería increíble, ¿no? ¿Dónde ha abierto la sala secreta? Aquí Oh my god Wavy cap Distorsiona la pantalla Ah, pero esto es un activable, ¿no? El efecto se puede stackear Vale, sabéis cómo funciona este objeto, ¿no? Ay, puedo llevarme también esto Hostia, ambos objetos Qué cheto Sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Esto te da un montón de tierre y ley Cada vez que lo activas Y te vuelve como borracho Y puedes utilizarlo todo el rato Todo el rato Entonces la pantalla se va a la mierda Ya lo veréis Voy a spamearlo contra Mother, ¿vale? Para que lo veáis Vais a flipar No puedo darle a este señor Vale No sé para qué me molesta en coger de esto Pero bueno Why not, ¿sabes? Es gratis Stem Cell Ojo, la megabatería La megabatería te hacía daño al cogerla, ¿verdad? Esto que hace Fija tu vida roja un 50% de tu máximo Al entrar en el siguiente piso Y si tu vida está por encima de eso Te cura la mitad Está bastante guaya, ¿eh? La Stem Cell Creo que la han buffado O sea, la han cambiado en Repentance Antes no hacía eso Antes te daba simplemente Medio corazón, ¿no? Oh, qué rico Dos contenedores de vida Qué rico Vale, mira Me ha llegado súper rápido el boss Vamos a drogarnos Drogarse en Isaac Mola bastante Hostia, me estoy mareando En verdad, ¿eh? Los testículos estos Cuidado Spoon No, nos faltaría uno, ¿no? Sí Prisma en Helical Oh, no Espérate, un momento Prisma en Helical Con Cojoined Es worth it Eh, un corazón de hueso Eh, muy guapo, tío Por favor, que no haga Curse of the Lost Déjame ir directo al boss Gracias Vale, el boss está para arriba, ¿no? Coño, me acabe The Carriot ¿Y esto qué es? Hanged Man Me estoy mareando, ¿eh? Gente, me estoy mareando Que flipas Os lo prometo Puto objeto Vale, yo creo que ya Ya se está pasando el efecto Dime que sí, por favor Que marea, coño Socorro Vale Me está mareando, de verdad Eh, os lo prometo Vaya máquina de matar Vaya máquina de matar Ahí va Hola, mome ¿Mome? ¿He dicho? Mother Y torsionemos un poquito la realidad Let's go Un poquito de droga Que no está mal Lo bueno es que con Coyoynet Le pego a los dos brazos Y a la cara al mismo tiempo Tío Coyoynet puede ser El arma definitiva Contra Mother El arma definitiva Tiene toda la pinta, ¿eh? Un poquito más No veo Hostia, dos ya Ahora sí tienen mérito, ¿eh? Dejad un like Un poco más 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 ¿Por dónde viene? ¡No! No le quito nada, ¿eh? Un poquito más Un poquito más ¿Os gusta, chicos? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Hostias Como dogeo esto Y lo dogeo Por mi santa polla Me muero Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya no me deja más Fruta ¡Ey! Sí que parecen desbloqueables ¡Qué guay! Vámonos de aquí Que me estoy mareando Sí que desbloquea cosas ¡Qué chulo, tío! A ver ¿Y aparece aquí? El personaje ¡Ay, qué pena! Debería salir aquí, ¿no? La versión Tainte Es desigual, ¿vale? Pero tendría que aparecer Completion Mark Aquí a la izquierda ¡Qué pena! Bueno, chavales Este es Cadáver ¿Vale? Un personaje bastante divertido Me gusta un montón Lo único que es Bastante desafiante Por el tema de que Toda tu vida Son corazones podridos Que os quitan de a dos Cada vez que os pegan O sea Modern me podría haber matado Perfectamente con la tontería Esta de ir borracho Pero No le he marcado Así que Ya sabéis Dejad un puto like Te ayudan un montón Suscríbete Activa la campanita Deja un comentario si quieres Que esas cosas ayudan un montón Y son gratis También te puedes hacer Miembro del canal Si quieres Todo si quieres Vale, si quieres Pero hazlo Es opcional Pero hazlo Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!